La Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, la CENESID, Organismo Rector de la Educación Superior, sancionará a toda universidad que dicte posgrados y promueva nuevas carreras sin estar calificadas para el efecto. Este fin de semana nuevamente será publicada la lista de las universidades con su respectiva categoría. A esta conclusión llegaron las autoridades educativas tras detectar un incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Educación Superior, sobre todo de aquellos centros académicos que tienen categoría E. Esto va mucho más allá de que este reglamento esté o no conformado el Consejo de Educación Superior. Es algo que está en la ley, es algo que ya se tiene que cumplir, indicó René Ramírez, Secretario de Planificación y Desarrollo. Una de las preocupaciones es que estas universidades no pueden ofertar programas de posgrados ni nuevas carreras. Acordémonos que si están en contra de la ley las personas que estén matriculando, va a haber problemas con los títulos que vayan a recibir, agregó. También advierte que no se debe dar ofertas de doctorados sin niveles adecuados de educación y que los diplomados están suspendidos. Únicamente las universidades de investigación son las universidades que podrán ofertar títulos de doctorados, diplomados que empezaron, pueden terminar, estos títulos serán reconocidos, pero nuevos no tienen ninguna validez mencionó, ahí está clarito, para que no estén tratando de hacer su agosto ofreciendo lo que no pueden. Son las 14 horas con 38 minutos.